Música Y ahora que tanto quiero, que tanto quiero Yo no te cambio por nada De ti llevo en mi recuerdo En mi recuerdo caballo, toro y majata Y ahora que tanto quiero, que tanto quiero Yo no te cambio por nada De ti llevo en mi recuerdo En mi recuerdo caballo, toro y majata Quisiera que tu vellena hasta muerto me inspirara Para cantarte mi llano con cariño y con el alma Ya que soy venezolano Y quiero a mi tierra llana Y quiero a mi tierra llana Solo un arpa me consuela Cuando el artista me llama Música de Venezuela Con buen talento y voz clara Es lo que quiero cantar Mientras no caiga en la cama Mientras no caiga en la cama Música de Venezuela Música de Venezuela Si haría mi llano querido, llano querido Si la voz de me cortara Y no pudiera cantarte Al pie del arpa a la copla de la tabla Que haría mi llano querido, llano querido Si la voz de me cortara Y no pudiera cantarte Al pie del arpa a la copla de la tabla Al escuchar un moroto Pasar una tonada Al no poder evocar Un verso que me llegara Como un valiente llanero La vida me la quitara La vida me la quitara Me siento en este momento Sentar en mi tierra plana Montado de un caballo Apartando en una majada Al padrote del rebaño Que salga de la batalla Que salga de la batalla Música de Venezuela